Música Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron A fines de diciembre, el actor y la actriz se vieron involucrados en un escándalo por unos graves mensajes que se publicaron en sus cuentas de Instagram. Rápidamente, Sabrina salió a aclarar que sus perfiles habían sido hackeados y, horas más tarde, Luciano decidió cerrar su cuenta hasta el domingo 9. Este lunes, Jorge Rial contó que Luciano le confirmó la triste noticia. Según detalló el conductor de intrusos, el matrimonio tomó la decisión hace ya dos meses. Si bien actualmente se encuentran juntos de vacaciones en Mar del Plata con sus niños Esperanza, 5, Fausto, hoy cumple 4, y Mateo, 16, el hijo mayor de Castro, fruto de una relación anterior, el periodista afirmó que, lo hacen por los hijos para mantener la armonía y que no sufran. El romance comenzó en el verano de 2010 cuando ambos protagonizaban la versión teatral de la exitosa tira Valientes, en Mar del Plata. En diciembre de 2016, tras el nacimiento de sus dos hijos, la pareja decidió formalizar su unión y pasar por el registro civil. Sí, me casé con el amor de mi vida, escribió Sabrina, en aquel entonces. Casados con hijos, resumió por su parte Luciano, en su cuenta de la red social.